Bueno, un saludo a toda la gente que hasta ahora está conectada con Panel Digital, cumpliendo la cuarentena porque se nos alargó. Y terminando esta Semana Santa hoy, quise entrevistar y quise buscar a un futbolista profesional para saber cómo está viviendo esta cuarentena y cómo se está entrenando. Voy a saludar a Jorge Soto. Él es ex arquero de Llaneros, ex arquero de Leones y actualmente es el arquero del Envigado Fútbol Club, que juega, por supuesto, en la primera división. Jorge, bienvenido a Panel Digital. ¿Cómo está? ¿Cómo va a estar en cuarentena? Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti, la pilla deportiva y para Panel Digital, aquí encerrado en la casa, sin salir, cuidándome y cuidándonos. Bueno, Soto, ya usted lo ha visto muy activo en sus redes sociales, entrenándose. ¿Cómo hace un deportista profesional, un futbolista profesional, para entrenarse en casa y no perder el ritmo a la hora de que de pronto la Liga Betflake pueda volver en cualquier momento? ¿Cuál es el método de entrenamiento que está utilizando Soto? Bueno, lo primero es tener claros que sí o sí el ritmo se va a perder. La idea es no perderlo en gran magnitud. Los entrenamientos que estoy haciendo son más como de mantenimiento, porque no hay forma de tener una cancha, de tener un balón. No tengo un parque, un césped como para hacer entrenamiento de arqueros. No tengo con quién entrenar. Yo vivo solo aquí en Medellín y por el aislamiento no me puedo acercar a más nadie. Entonces es un poco complejo. A partir del lunes en Envigado empezamos con entrenamientos en vivo, con el técnico dirigiendo, todos en la casa. Pero el tema ya de cancha y eso sí es un poco más complicado. Yo a usted lo vi en redes sociales, hace unos días publicó un video entrenando, no sé cómo, virtualmente. Usted tenía que pegarle unas cositas verdes. ¿Cuál es ese método de entrenamiento? ¿Se lo ofreció el club o usted por privado lo está haciendo? No, la verdad lo conseguí a través de una amiga que me lo recomendó, una amiga que también es arquera. Me recomendó una aplicación. La aplicación es para basquetbolistas. La aplicación le hicieron en la idea, solo para dispositivos Apple. Es meta en entrenamiento de arqueros. Ese trabajo que yo estaba haciendo en ese video, es un trabajo de reacción. Sí. Consistía en driblar con el balón, hacer rebotar el balón. Y a medida que van saliendo las lucesitas verdes, ir a tocarla. La camarita como que te reconoce y sabe dónde está tu mano. Entonces, da el sentaje. Y es un minuto de trabajo y la idea es superar el sentaje. Como ves, hay varios trabajos. Y la idea es trabajar reacción. Bueno, Soto, como jugador y bueno, pues como cualquier persona, yo sé que me imagino que usted ya quiere como que salir a la calle, salir a jugar. Psicológicamente, ¿eso cómo afecta a un jugador de fútbol? No, pues yo creo que igual que nos afecta a todos, a todos. Sea un jugador de fútbol, sea, no sé, un abogado, un policía o lo que sea, todos estamos pasando por algo nuevo. Esto a ninguno de nosotros nos había tocado. Es una experiencia nueva de la cual tenemos muchas cosas que aprender. Todos queremos salir a la calle, todos extrañamos nuestros familiares, todos extrañamos nuestros amigos, todos extrañamos, no sé, un asadito o una cena familiar. Pero en estos momentos lo primero es la salud y toca estar en casa, tener mucha paciencia, mantener la mente y el cuerpo ocupados en cualquier otra cosa y tratar de no pensar mucho en el tema porque está complicado. Soto, ¿de pronto el club los ha orientado en algún tema de la dieta? Porque, digamos, si uno sabe que días antes de pronto de un partido les hacen la concentración, los cuidan mucho, pero estando en la casa, solo, un deportista, teniendo la nevera que puede ir en cualquier momento, ¿cómo ha manejado el tema de alimentación y de cuidarse también en la cuarentena? Bueno, nosotros en el equipo nos pesaban todos los días. Periódicamente, cada 15 días nos tomaban medidas del tejido adiposo, de porcentaje de grasa y masa muscular. La idea ya es el profesionalismo, tener en cuenta el profesionalismo. También tenemos asesoría, nosotros tenemos nuestra nutricionista disponible todos los días. Tenemos constante comunicación con ella, nos pasaron un plan de alimentación, qué debemos comer, qué no debemos comer, si tenemos antojo de dulce, qué tenemos que consumir y tratar de hacer los entrenamientos lo mejor que se pueda para las calorías que estamos consumiendo e ir quemándolas también. Bueno, es una pregunta que no sé si puede responder abiertamente, pero ante la crisis por la que estamos pasando todos, no hace excepción absolutamente de nada. Por supuesto que los clubes de fútbol también entran en esta crisis. ¿Les ha dicho de pronto algo el club en cuanto a los salarios? ¿Les ha mencionado de pronto alguna rebaja? ¿Cómo está manejando el tema el club? Bueno, a mí en lo personal no me tocaron el tema salarial. No me han propuesto negociar ni nada de eso. El salario lo tengo intacto hasta el día de hoy. Pero tengo entendido que en muchos clubes, no sé si es el caso de Endigado, a los jugadores que tienen salarios más altos, si les están haciendo recortes de salarios, uno con sentido y otros arbitrarios que tomaron decisiones arbitrariamente de recortar contratos y recortar salarios. Hasta el día de hoy a mí no me ha tocado, espero no me toque, pero en caso tal de que el club me llame a una negociación, pues hay que entender, igual muchos clubes lo que están diciendo es por estos dos meses le voy a pagar un poquito menos, después se lo repongo. Pero, cosa que me parece justa, me parece entendible, pero hay otros que sí recortaron el contrato y me parece que es muy injusto. ¿Y no les han dicho de pronto alguna fecha tentativa de volver, no tanto a las canchas a jugar, pero de pronto algún entrenamiento en la cancha solo del club o no les han dicho? No, pues ya nada. Hasta el momento todo es expectativa, todo lo que se oiga son especulaciones. Entonces, se había escuchado por parte de Imayor que tenían la idea de reunirnos a todos los equipos en una sola ciudad y hacernos jugar a puerta cerrada, pero creo que eso se cayó porque lo primero es la salud. Entonces, no sé qué tan viable sea eso, pero todos estamos a la expectativa, no se sabe nada, ni siquiera sabemos si la cuarentena va hasta el 27, entonces no tenemos ni idea. Bueno, Soto, pues muchísimas gracias por este tiempo acá en Panel Digital. Queríamos saber un poquitico más acerca de cómo vive un futbolista profesional este tema de la cuarentena. Lo recordamos mucho, su paso por Llaneros, cuando casi casi que volvemos a la A. Muchísimas gracias y un mensaje para todos los aficionados, deportistas, que les encanta el fútbol, pero bueno, que estamos en pausa. Bueno, primero quiero mandarle un saludo muy especial a la hinchada de Llaneros, a toda esa ciudad bella de Villavicencio que me acogió durante dos años. Tengo muy buenos recuerdos de esa ciudad, de toda la hinchada y del equipo. Y a todos los que nos estén viendo y nos estén oyendo, decirles que tengamos paciencia. Tengamos paciencia, esto es nuevo para todos. Unos van a salir más perjudicados que otros, lastimosamente, pero es con paciencia y con solidaridad que podemos salir adelante. Bueno, Soto, muchísimas gracias y siempre bienvenido a la Pilla Deportiva y a Panel Digital. Gracias, Pilla. Un saludo para todos y un fuerte abrazo. Listo. Gracias, Soto, muchísimas gracias. La entrevista, lo que te digo, sale mañana a las 8 de la noche, más o menos empezamos a transmitir en vivo y sale por tres páginas que son Villavicencio día a día, Villahu al revés y Decibeles FM, que son como las más fuertes acá en Villavicencio. Listo, entonces yo mañana le envío el link tan pronto estamos transmitiendo en vivo para que le eche el ojito, ¿bueno? Vale, gracias. Bueno, pues, chao, gracias. Bueno, amigos, ya escucharon ustedes y ya vieron a Jorge Soto, arquero profesional de nuestro fútbol colombiano, ¿cómo se entrena un deportista y cómo vive la cuarentena un deportista profesional? Ay, no, no, no. Como en panel digital, no. En esa cuarentena, bueno, ya. Bueno, amigos, de panel digital, ustedes ya vieron esta entrevista con Jorge Soto, arquero profesional de nuestro fútbol profesional colombiano, ¿cómo se entrena y cómo vive la cuarentena un deportista profesional? Sigan ustedes adelante con más información hoy en Panel Digital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!